El mejor titular que me ha tocado anunciar es Se ha descubierto la vacuna contra el COVID-19. La noticia que no quiero volver a repetir nunca más es que millones de niños han muerto por no tener acceso a las vacunas. En la noticia que espero anunciar algún día me encantaría poder decir Hoy no ha muerto ningún niño en el mundo por falta de vacunas. Hazte socio de UNICEF y ayúdanos a vacunar al mundo con estas pequeñas soluciones.